... Muchas gracias a la respetable audiencia. Viernes 26 de mayo del 2023, primer día de feriado. Después de los hechos lamentables que ocurrieron en Montañita, trata de recuperar poco a poco la paz y la tranquilidad. Han llegado muchos turistas. Le presentamos una nota y a mi espalda el poderoso y majestuoso Omar. A casi una semana de la masacre, donde murieron también personas inocentes. Montañita, uno de los balnearios más encantadores y famosos del mundo. Ahora permanece con full resguardo policial y militar. En todas sus calles, playas, salidas e ingresos. Ok, estamos aquí con dos respetables comerciantes de Montañita para que nos expliquen la situación. ¿Ya está calmada? Cuéntenos. Sí, ya la situación está calmada aquí en Montañita, para que vengan en confianza a hacer turismo. Algo que pasó aislado, pero ya todo normalizado. Se encuentra el ejército, la policía nacional haciendo acto de presencia, dándole seguridad a las 24 horas a los ciudadanos aquí en Montañita, a los comerciantes que somos nosotros y todo en su normalidad. Le invitamos a que vengan a disfrutar de la playa Montañita, el turismo, que es una de las más famosas de Ecuador. Y saludo a todo Ecuador, y bueno, encaminándose a la democracia y a esas elecciones del 20 de agosto. La gente de poco a poco va recobrando la confianza, y es eso lo que aspira el sector hotelero y turístico de esta importante región del Ecuador. Ok, ¿cómo está la situación Montañita después de la tragedia que ocurrió? Muy buenas tardes, un poco mejor ya aquí esperando a la gente de turismo que venga con confianza y tranquilo. Gracias a Dios, pero ya pasó esto y se está normalizando con la policía, el ejército, y aquí con la comuna Montañita, creo que están organizando muchas cosas más para que se mejore Montañita, y bienvenidos Montañita City. Definitivamente cuentan con el respaldo del ejército y de las fuerzas armadas. Sí, completamente, hace una semana que pasó eso, está todo aquí completo. ¿A intentar superar todo esto después del problema que pasó? Pues, a pesar de eso, ahorita ya hay mayor seguridad, contamos con la ayuda de los militares, con ayuda de los policías, y hasta ahorita todo está tranquilo. Está llegando la gente poco a poco. Exactamente, hasta ahorita todo se ve tranquilo, Montañita vuelve a ser lo mismo que antes, y obviamente con toda responsabilidad. Claro, invito a toda la gente que venga por el turismo también, y disfrutar de sus hermosas playas. Muchas gracias. Muchas gracias.